Recuerda somos lluvias de gloria eterna Son bienvenidos a esta palabra Espero que dispongan su corazón Porque Dios va a hablar algo muy importante Acerca de cómo manejar los momentos de crisis Como los que estamos viviendo en esta nación Dios dejó unos textos escritos Para que su pueblo sepa Cómo responder en los momentos bien difíciles Juicios cuando Dios trae sobre la nación O sobre una ciudad en particular O sobre una nación O cuando Dios trae juicio aún sobre su propio pueblo Así que yo quiero que usted tenga muy en su corazón Lo que hoy voy a hablar Y nunca lo olvide Porque los tiempos buenos vienen Y pasan Pero también vienen los tiempos de crisis Pero los tiempos de crisis también pasarán Vendrán nuevamente tiempos buenos Y nuevamente tiempos de crisis Porque este es el ciclo en el planeta tierra Así que a todo el pueblo de Dios Dios interviene sobre las naciones Y el primer texto que quiero leerles Dice lo siguiente Se encuentra en segunda de crónicas Capítulo 7 versículo 13 Dice Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia Y si mando a la langosta Y si mando a la langosta que consuma la tierra O si envío pestilencia a mi pueblo Aquí está hablando como Dios Está diciéndole al pueblo Vengan para acá Si ustedes un día ven Que yo envío juicios sobre las naciones Y si aún envío pestilencia Sobre mi pueblo para que los consuma también Les voy a dejar aquí escrito Lo que deben de hacer Para que ese mal No llegue ni a su vida Ni a sus casas Y está muy claro en la palabra Dice en el 7 14 Pero si mi pueblo se humillare Y buscan mi rostro Y oraren Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo los oiré desde los cielos Les perdonaré sus pecados Y les sanaré su tierra Así que ahí vemos varias cosas Una es humillarme delante de la presencia de Dios Cuando ve que usted viene juicio sobre la nación Y puede llegar a nuestros hogares A nuestra familia A nuestros hijos A nuestra descendencia Es el momento de ir a humillarnos Delante de la presencia de Dios Pero hay veces que como pueblo de Dios No tenemos en cuenta Porque no conocemos estos textos Que Dios nos ha dejado escritos Él dice si se humilla mi pueblo Y oran Y buscan mi rostro hasta que se encuentren Buscar el rostro hasta que nos encontremos con Él Sintamos la presencia de Él en nuestras vidas Y estando en su presencia Reconocer, examinar mi corazón Y convertirme de mi pecado Y arreglarme delante del Señor Y decirle lo que ha estado mal Señor perdóname Pero por favor Que este mal No llegue a mi casa Ni a mi vida Ni a mis negocios Ni a nada de lo que tú me has dado Aquí lo dice la palabra Si mi pueblo se humillare Y buscan mi rostro Yo los oiré desde los cielos Les perdonaré los pecados Dos cosas Los oiré Los perdonaré Y además de eso Si viene plaga o enfermedad Yo los sanaré No morirán Porque entonces yo Los levantaré Porque la Biblia lo dice Ahí enseguida Tiene otra lectura Que dice lo siguiente Mis ojos estarán abiertos Y mis oídos atentos A la oración que haga en este lugar Pues ahora he elegido Y santificado esta casa Para que esté en ella Mi nombre para siempre Y sus ojos Y mis ojos Y mi corazón Estarán ahí para siempre Y si tú andas Delante de mí Como lo he mandado Y guarda mis estatutos Y mis decretos Yo te confirmaré Tu trono Y tu reino Como lo hice Con David tu padre No te faltará Uno De los tuyos Que gobierne En medio de tu pueblo Así que hermanos Aquí le dejo este texto Este es el primer texto Ahí Dice la palabra Que si viene pestilencia Que si viene mal Que si viene muerte Sobre la nación Sobre las naciones De la tierra Sobre usted Hermanos Sobre su familia Está amenazado Simplemente Aquí hay un texto Lo que debemos de hacer Porque hay veces Vienen los juicios Porque el pueblo De Dios Se ha apartado De Él Y no lleva Una vida correcta De acuerdo a los ojos Del Altísimo Y hay cosas Que andan mal Dice la palabra Que a veces Viene juicio Sobre las naciones Pero también dice Si un día Le mando pestilencia A uno a mi pueblo Para destruirlo Pero si ellos Se humillan Y me buscan En estos tiempos Pueblo de Dios Que tal vez No hay cultos En las iglesias No hay reuniones Con los pastores No hay reuniones Con los líderes Para que los estén Animando a orar A buscar el rostro De Dios Ayunar A estar en las 24 horas De oración A estar en vigilias A estar buscando El rostro de Dios Tal vez usted Este decayendo En lo espiritual Yo quiero decirle Este es momento Donde usted le muestra A Dios Que tiene motor propio Y no prestado En este tiempo Dios está probando A su pueblo Cuando no hay un pastor Ahí encima Diciéndole ore Ayune Venga Los ministro Ahí personalmente Levántese Ore por su familia Ore por sus finanzas Está allá Solo de manera virtual Tal vez recibirá Los cultos Pero no hermano Esto es para cada persona Por individual Para cada familia Pero si lo hacen Dice la Biblia Yo los oiré Los perdonaré Y los sanaré Sanaré su tierra Sanar su tierra Quiere decir Arreglar Sanar Todo en su casa En su familia Y la maldad No tocará su morada Pero quiero dejarles Otro texto Hoy Tres textos Le dije Que les iba a dejar Éxodo capítulo 12 Versículo 3 Dice El 10 de este mes Tomarás Cada uno Un cordero Según sus familias De los padres Un cordero Por familia Pero si la familia Es demasiado pequeña Que no baste Para comer el cordero Entonces Él Y el vecino Más cercano A su casa Tomará Uno Según el número De las personas Conforme Al comer De cada hombre Repartieres El cordero El animal Será sin defecto Para ganar espacio Hermanos Quiero decirle Que Dios le dijo Al pueblo Israel Cuando faraón Oprimía al pueblo Pino juicio Sobre el imperio Porque el faraón Oprimía al pueblo De Dios Pino juicio Y este fue uno De los últimos juicios Que vino sobre El imperio egipcio Para que dejaran Salir al pueblo De Dios Porque estaba siendo Oprimido Por causa del pueblo De Dios Vino juicio Sobre el imperio Así que Cuando vino Este último juicio Le dijo Dios A Moisés Que iba a pasar Y iba a destruir De todas las familias Los primogenitos Así que le dijo Maten un cordero Sacrifiquenlo Estén todos en casa Como familia Estén en su casa Encerrados Y allí coman El cordero Pero con la sangre Colócalo En los dos postas De la casa Y en el dintel De la casa Porque cuando pase El espíritu De la muerte La sangre Será como señal Y donde esté La sangre Pasará de largo Y la plaga De la muerte No tocará La morada De cada uno De mi pueblo No la tocará Y así hará Dios En este tiempo Moisés escuchó Las familias Escucharon Lo que el siervo De Dios Les dijo Porque tenía La guianza Del altísimo Así que ellos Lo hicieron Dice que el espíritu De la muerte Pasó Y no tocó A nadie De las familias Del pueblo De Dios Y yo quiero decirle A todos Las personas Los hombres Y mujeres De Dios En el mundo En Colombia En la iglesia En la ciudad Este es un tiempo Para hacer Nuestros cultos Familiares Para cubrir Nuestra vida Y nuestra familia Con la sangre De Cristo Encerrados En las casas Cada uno Como familia Como dice Como dijo El gobierno Sin salir De nuestras casas Pero dependiendo Allí Agarrado De la mano De Dios Porque así Como no llegó Muerte A las familias Del pueblo De Dios En aquel entonces Tampoco Llegará La muerte A ninguna De las familias Del pueblo De Dios En estos tiempos Estos son textos E historias Que Dios Nos ha dejado La Biblia Dice Que ellos Le han vencido Por medio De la sangre Del Cordero De Dios Y así Será en este Tiempo Estas son Simplemente Reglas de juego Que Dios Ha dejado En su palabra Y que el pueblo La debe saber Que hacer Para cuando viene Fuicio sobre las naciones O para cuando viene Pestilencia Que aún puede llegar Al pueblo de Dios Pero hay otro texto Y otro ejemplo Está en primera De Reyes Capítulo 17 Versículo 2 Llegó a él Una palabra De Joá Que decía Apártate De aquí Vuélvete Al oriente Y escóndete En el arroyo De Kerit Aquí siempre Dios manda Lo que dice La palabra Dice que el avisado Y el sabio Ve venir el peligro Y se esconde Pero que el simple Recibe el mal Porque es imprudente Y no escucha Lo que nos están Hablando Acerca de los protocolos Están muy de acuerdo A la palabra de Dios Cuando vienen peste Cuando vienen juicios Cuando hay problemas Dios le dijo A las familias Enciérrate En tu casa En Egipto Pero aquí a él Le dice Ve a un arroyo Allí escóndete En el arroyo De Kerit Y le dice Dios Elías No tengas temor Yo voy a enviar Allá no va a haber Quien te alimente Pero yo te voy a sustentar Yo enviaré A los cuervos Que te alimente Le llevarán En el alimento En la mañana Y le llevarán El alimento En la tarde Y así estuvo Elías allí Por mucho tiempo Hasta que se secó El arroyo Pero Elías Escuchó la palabra Del Señor Dice aquí Este texto De 17.1 Hasta el 17.7 Quiero que usted Lo lea en su casa Elías Escuchó a Dios Y lo obedeció Este es un tiempo Mi hermano De buscar a Dios Escuchar su dirección Y su guianza Y hacer lo que Él nos diga Y si hacemos Lo que Él nos dice Él nos sustentará Aquí vemos Al principio Que era que Si el pueblo Andaba mal Se veía arrepentir En el otro Era que el pueblo Estaba siendo oprimido Y venía a juicio Sobre la nación Pero el pueblo También podía Llevar la parte Si no obedecía A Dios Si no estaba En contacto Con Dios Escuchando La sabiduría De lo alto Pero dice Que la escucharon Y la plaga De la muerte Pasó Y no tocó Su casa Pero aquí El siervo De Dios Tenía que enfrentar Hambre No tenía dinero No había Cómo Alimentarse Estaba siendo Perseguido No iba a haber Agua por tres años No iba Iba a escasear El alimento Pero además De eso Lo estaban persiguiendo Y si lo encontraban Lo matarían Estaba en una Sin salida Y yo quiero decirle Hermano Tal vez usted Está igual En estos tiempos Tal vez su vida Está nerviosa Por un lado El coronavirus La plaga De la muerte Que puede traer Muerte Pero por otro lado La economía Y tal vez Esté pensando Si esto Se sigue Esta cuarentena ¿Qué va a hacer De mí? ¿Qué va a hacer Del alimento? ¿Cómo tal vez Sustentar a mi familia? Pues yo quiero Decirle hermano Así Como Dios Sustentó A Elías Dios Te sustentará A ti también De eso Puede estar seguro Porque esta es una palabra Que Dios me dio Para su pueblo En este tiempo Y no solo Para esta iglesia Sino para toda La iglesia En el mundo No tengas Semor Tenga en cuenta Esto Obedécelo Como obedeció Elías Y de seguro Dios Te sustentará Y después Que pase Este tiempo Verás La gloria De Dios Los tiempos Vienen Y cambiarán Serán tiempos Cortos De crisis Pero no tengas Temor Dios Estará Contigo Yo quiero hacer Una oración Por ti En este día Señor Gracias te doy Porque aquí Es puesto Tu palabra He hablado A tu pueblo Lo que se debe Hacer En las diferentes Situaciones En que tengamos Que enfrentar No sé Por qué Haya venido Este juicio A las naciones Y esta plaga Que aún A tu pueblo Puede amenazar Amenaza Señor Perdónanos Si tu pueblo Ha fallado Si tu pueblo Ha sido Desentendido Mi hermano Ahí donde usted Me está escuchando Dígale a Dios Examina tu corazón Y dígale a Dios Como está Humíllate Delante de Él Tal vez No lo haga En este momento Ve en un momento Oportuno Y hazlo Y examínate Y responde Ante Dios Como Él Lo dejó escrito Que lo debemos Hacer Para estos tiempos Para que Él Tenga misericordia De nuestra nación Tenga misericordia De nuestra familia Recuerda Somos Lluvias de Gloria Eterna